Música Bueno, estamos con Emi Zapata aquí en el lugar, un lugar, o sea, es emblemático. Bueno, Emi, hablarnos de algo que viene creciendo, de esta idea que es la bruta. Bueno, la bruta es, la bruta casi que te diría que es las ganas que teníamos con un grupo, con mi grupo de amigos, de hacer un espacio, de tener un espacio donde podamos asistir con la ropa que nos gusta usar y con la música que nos gusta escuchar. Que por ahí ya últimamente se está medio como haciendo todo muy homogéneo, casi que ya no hay mucha diferencia, ¿no? Antes ponele, capaz que yo estoy refiriéndome a que venimos del palo del rock. Pero ya eso casi que no existe y ahora ya casi que estamos hasta todos en el RKT, que es lo último que está haciendo de música, pero básicamente somos la gente que decíamos no nos gusta el boliche y queremos hacer otro tipo de fiesta, tiene que haber otro tipo de fiesta y eso sería la bruta. Para armar nuestro propio boliche con lo que nos gusta a nosotros. Claro, sí, sí, totalmente. Necesitamos un espacio bien, a todo volumen, con luces y todo lo que se merece una buena fiesta a nuestro estilo, que bueno, básicamente es vengan de zapatillas, proponemos que vengan de zapatillas, proponemos temáticas y bueno, eso es muy basado en el ambiente artístico santiereño, o sea, nos basamos mucho en los artistas santiereños, aunque para esta edición que viene ahora también vamos a incluir a artistas tucumanos. Vamos a abrir el juego. Vamos a lo crudo, por ahí me gusta hablar en lo crudo, por ahí el comentario así, el, como decirlo, más bruto, por así decirlo, como la misma fiesta, es decir, che, hay muchos gays, eso me dicen así y yo les digo, y la verdad que no es que hay muchos, en realidad es, así es como es la calle, o sea, estamos todos, en esta fiesta entramos todos y por ahí hay otras fiestas a que no se los invita, por ahí más que nada me estoy suscribiendo también a diferentes artistas como drag queens también, que en este caso aquí hay artistas drag queens contratadas y bueno, eso son cosas que tienen de diferente a las fiestas normales que se pueden encontrar todos los fines de semana en el santiereo honestero. Esto nuclea a todas las tribus, como decíamos antes. Sí, todos los freaks, todos los raros, yo me siento un raro, siempre me sentí algo como que algo no encajaba y bueno, creo que con mis amigos, la gente con la que me ha gustado juntarme, también vienen de ese estilo, así que nada, es un ambiente en el que nos sentimos cómodos, agradables y también nos ponemos muy fiesteros. Se viene la tercera, ¿se imaginaban esto de esto cuando arrancaron, que tenía tanto crecimiento, tanta gente? No, no, la verdad que la primera pensábamos, ¿cuánto pensábamos? Decíamos 800 personas como mínimo y si no lo podemos creer, 1500 y hubo 2000 personas y bueno, nada, la verdad que eso, o sea, de decir 1500 era como algo que no podíamos creer y al final hubo 1800, 2000 personas y era como, ya el sueño era chico, al final nos ha quedado chico y nada, a mí me gusta decir ahora de que por ahí cuando estoy armando o las cosas no me van bien o porque ya cuesta, es muchísimo trabajo, lo organizo con mucho tiempo, con meses de anticipación y por ahí cuando estoy muy estresado, pienso antes de esto no había nada y era así, no había nada porque de estas características nunca hubo. Básicamente también somos el del ambiente lander, que el lander es todo lo que se refiere en cuanto a artistas y propuestas artísticas santiagueñas, donde normalmente como mucho van 200 personas, si es un éxito, pero generalmente el lander es ir a ver una propuesta artística y dices, qué loco que está esto, qué bueno que está y ves para el costado y hay 30 personas y dices, por qué no hay más gente, por qué no hay más gente viendo esto que está pasando aquí, bueno, ese es el lander. Nosotros lo que logramos hacer es las propuestas artísticas increíbles, que iban antes menos personas, ahora hacemos que vayan más de 2.000 personas porque la última y la segunda hubo 2.500 personas. Te viene la tercera el 17 de junio, tiene una temática especial. Sí, de disfraces. De disfraces. Hay que disfrazar, vamos a estar todos iguales, digamos, de alguna manera. Todos disfrazados. ¿Y qué más vamos a tener? Y bueno... DJ Tucumano, me dijiste, ¿viene alguien de Tucumán? Sí, vamos a traer en Tucumán hay una fiesta que se llama Bailunga, que es la fiesta también de mismas características que las nuestras, pero en Tucumán, tiene muchos más años, es un poquito más chica, pero tiene mucha vigencia. Más chica en cuestión de... es un lugar más chico, este es más grande, pero la fiesta Bailunga está hace mucho, es muy conocida, está legitimada y vamos a traer ahí al Kinga, al Bar Badab, que es el que ha creado la Bailunga, lo traemos de DJ que venga a traernos su propuesta, junto con todos los compañeros tucumanos también que vamos a estar invitando. Justo ayer fue la Bailunga y fuimos ahí y... y nada, estamos haciendo amigos con Tucumán para abrir más el juego y que esto siga creciendo porque ya no nos podemos bajar directamente. Bien, ¿van a estar los arcanos también? Van a estar los arcanos, un saludo para los chicos, en especial a Gonza, Mariano, a Ale Carabajal ahí, que ellos desde la primera fiesta que se me han acercado y me han dicho esto es... ellos me han enseñado mucho porque los arcanos también tienen parte de este movimiento, los arcanos para mí son... a mí me gusta, por ahí no está bien expresarlo así, pero los arcanos han hecho que a los chetos, por así decirlo, empiecen a bailar huaracha, no esté mal vista, no sea tan popular, antes pasaba eso para mí y eso es algo que yo he aprendido de ellos, de que tal vez la música, el prejuicio con la música y los músicos, todo depende del contexto y nosotros lo que proponemos es esto, es un contexto donde podamos escuchar huaracha, donde escuchemos pop, Britney Spears, donde podamos escuchar reggaetón y todos los clásicos de todos los tiempos en una fiesta. Viernes 17 de junio en Sky Club. Aquí que lo estamos modificando para la bruta. Estamos preparando para la bruta, si se llega a ver ahí, estamos en pleno desarmar, arme y desarme, así que bueno. Bueno, y recordar, hay que estar atento a las sedes de la bruta, porque ustedes son de hacer este jueguito, como la búsqueda del tesoro, ¿no? Sí. Algunos prepas, algunas pulseras. Hicimos muchas cosas como que las inventamos, por así decir, que también escondemos entradas por historias de Instagram, medio que mostramos dónde las vamos a esconder y la gente va, los cinco minutos aparecen por todos lados. Y ya están mostrando, ya tengo la pulsera. Sí, es todo una euforia que se genera y mucho más es una euforia, creo que la auténtica euforia es por toda esta gente que sabe reconocer de que este espacio antes no había y nada, hay que cuidarlo. Yo estoy muy agradecido con todo, sobre todo cómo se portan, porque también me han llegado a decir los mismos policías que trabajan en la fiesta, me llevó a decir que era el público masivo más tranquilo con el que habían trabajado y es una fiesta que tienen todo para descontrolarse. Sí, es la más controlada. Y me dijeron, nunca estuvimos en una fiesta donde se porten tan bien, te felicitamos, así, y eso fue también una locura. Entonces, para pensar mucho, la verdad, pensar mucho sobre cómo nos manejamos en sociedad, pasan muchas cosas locas que todavía no las termino de procesar. Bueno, ya saben, no se pierdan esto, es la tercera, viernes 17 de junio, hay quienes caen en la autopista, La Bruta, ya no es ni lo de Joda, ya quedó, La Bruta es la marca que quisiera. Es La Bruta y en Instagram somos Bruta Joda, mi Instagram es emisap, ahí también estoy subiendo cosas y bueno, nada, aguante el arte, aguante los artistas santiagueños, aguante también, Tucumán que van a venir y muy agradecidos con toda esta comunidad santiagueña porque, nada, yo amo Santiago, amo el arte y estar en esto es lo mejor que me puede pasar. Bien, listo Emi, gracias, que sea con éxito, que sea muchas brutas. Gracias, gracias por el aguante, gracias Emi. Increíble, me encanta, me encanta. Es un buen programa porque descubres cosas que hay en Santiago y me apasiona, me apasiona porque aparte fomentamos cosas que hay en Santiago. Emprendedores, gente nueva, apoyamos y ayudamos de esta manera. Sí, la pandemia, la pandemia ha ayudado a nosotros, a través de este programa hemos mostrado muchas cosas de gente que en la pandemia ha comenzado. Sí. Con emprendimiento, hoy algunos tienen sus propios locales, los que tenían su famoso showroom en la casa. Sí. Hoy tienen locales en el centro, o sea, afortunadamente, bueno, el lado positivo de estos tiempos que hemos vivido, ¿no? De estos dos años terribles y duros. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, estamos aquí saliendo adelante. Y como tiene que ser. Tal cual. Hay que mirar siempre para adelante. Exacto. Pero esto, bueno, despierta, ¿no? Ayuda mucho a la gente de, bueno, ¿y ahora qué hago? Sacar el lado creativo. Claro, exacto. Y rehuscar, ¿no? Y descubrir cosas y después dicen, mira, al final me gusta esto más que lo que estaba haciendo antes. Sí, exactamente. Por ir, era el empujoncito que te faltaba. Claro, de salir de la zona de confort. Totalmente, totalmente. Bueno, hablando de mirar, ¿qué días te miramos? Todas las tardes a las 18 horas va de nuevo, te hace compañía con los videos más virales. Te recomendamos películas, series. ¿Qué más? ¿Vido musical? Terminamos el programa con buena música. Así que ya sabes, va de nuevo. Sí, eso siempre. La música del final siempre. No, que no falte. Sí, como para darle el cierre y terminar con alegría. Bien, ¿y la gente puede mandar sus videos también? La gente puede mandar sus videos. Lo puede hacer a través de mi Instagram personal, Ivana González O. Y lo pasamos en el programa. Bien, perfecto. Ya sabes. Puedes hacer como chete, tal cual. Videos propios. Los bloopers de este programa también. Los bloopers también los podemos pasar. Estaría bueno. Claro. Vamos a pasar algunos bloopers. Aquí no los mostramos. En este programa no los mostramos. Que no sirve mal también. No, sí. En otros programas anteriores sí pasamos los bloopers porque había muchísimos. Con plan trinero, ¿viste? Que es típico. Totalmente. Y con los musiquitos. Algo trillado ya, pero en televisión todavía sirve. Viste que a mí me gusta ver las películas, las comedias que generalmente pasan el final y que las equivocaciones, los errores. Claro, exacto. Y creo que si se ve... Uno espera eso a veces. Es la parte favorita de la película mía. Somos humanos. Sí. Cometemos errores también. Así que, bueno, todos los días a las 18 horas. Así es. Por este mismo canal. Exacto. Y nosotros nos vamos a ver el otro sábado con los estrenos. Cada sábado es el estreno a las 13 horas. Y la repetición es lunes a las 13.30 y los viernes a las 16 horas por aquí por el canal 14TIC. Ahí tienen abajo todas las redes sociales. Ahí nos pueden contactar, nos pueden escribir. Y en el canal de YouTube pueden volver a ver todos los programas. Desde el primero hasta este. Van a ver todas las notas completas. Tremendo. Así pueden informarse también de cosas que por ahí no pasamos en este programa. En el programa del día de hoy. Claro, exactamente. Van descubriendo. Y si vos sos emprendedor y querés mostrar tu trabajo, lo haces contactándote en nuestras Aquí abajo, exactamente, a través de nuestras redes. Así que, bueno, Ibi, nos estaremos viendo. Bueno. Bueno, nos vemos constantemente. Nos vemos constantemente, pero bueno, nosotros aquí en cámara, en algún otro momento. Muchas gracias por la invitación. No, a vos. A vos por venir. Gracias a ustedes por seguir acompañándonos. Y bueno, nos encontramos en cualquier momento. Por ahí nos pasamos, va de nuevo. Hacemos una barrida. Una barrida. Exacto. Muy bien. Muy bien. Nos vemos la otra semana. Gracias por venir nuevamente. Y nosotros nos vemos el otro sábado. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!